Este póster parece así más completo, ha puesto cosas como por ejemplo decíamos que en los otros se ven como lo del tiempo, están puestos los objetivos, que antes no he corregido los objetivos, pero aquí podéis ver que objetivos motores no tenéis que definirlos, tenéis solo que ponerlos. O sea, poner trabajar a la velocidad. Vale, pues parece que está más o menos bien. Tanto los objetivos motores como los de consecución como los de meta están bien puestos. Y aquella letra es demasiado chica de la referencia, si no, no pongáis nada y poned directamente el logo. Y está muy bien que hayan puesto cosas como las calificaciones, el por qué tiene más o menos gasto energético, es más o menos intenso, el tiempo que se determina y los dibujitos están más o menos bien. Pero a mí me gusta que se vea más movimiento. Hay cuatro y está aceptable. Y habéis utilizado, han utilizado las plantillas que ya vienen con una visualización que lo veis claramente la diferencia y bueno, que se ve más o menos bien. Empezad ya, que ya tenemos poco tiempo. Bueno, pues empezamos el grupo tres y el juego que vamos a realizar es la cadena. Vamos a dividir la clase en dos grupos para que haya más movimiento. Y luego comienza con un único pillador. Este tendrá que ir persiguiendo el resto, que tendrán que estar dentro del campo del dictado. Y no hay que pillar uno, pues ambos se darán la mano y pillarán juntos. Así sucesivamente hasta que cada uno ha sido pillado y formen una gran cadena. Y ahora la fase la vamos a hacer con aros y con pelotas. ¿Quiénes van a llevar los aros? Pues siempre van a hacer los extremos, ¿vale? ¿Cómo se pilla? Una vez que ellos ya tengan el aro por lo alto de la cabeza, no vamos a intentar ni tirar ni salir corriendo porque nos podemos hacer daño y romper el aro, ¿vale? Con la pelota. Lo mismo, la van a llevar los extremos, pero entonces la vamos a lanzar. Si se sale fuera de los campos es obligación de los que tienen el rol de perseguidores, de perseguidos, que tienen que ir con la pelota y dársela a los que persiguen. Tiene cinco segundos y los que no te puede pillar. Vale, ¿vale? Así que tú tienes en ese momento cinco segundos de inmunidad. Sí, Paco, ¿vale? Sí, Paco, ¿vale? Pues voy a dividir los grupos, voy a decidir los números, ¿vale? Los unos nos vamos allí y los dos nos vamos aquí, ¿vale? Uno, dos, 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 dos. Lo que ha partido ha dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno, dos, dos, dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Si tú no perdiste, ¿vale? Un abrazo. Bueno, un abrazo. ¡Dónde está! Tenía un abrazo, ¡ate! No, 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 no! ¿De perdiste? ¡Suscríbete al canal! 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 Está en la cámara. Yo no entiendo el tema. 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 Juliette. Juliette. Un minuto. 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 Un minuto.